En España hay un alboroto que yo no sé cómo van a parar. Todos están protestando. A nadie le gusta lo que ha implementado, ay, perdón, lo que ha determinado Rajoy, porque de otro modo se hunde económicamente. Entonces miles de personas, muchas de ellas funcionarios, nos protestaron ayer domingo en las calles de Madrid para protestar contra las últimas medidas de austeridad. Ha sido todo como espontáneo. Nos hemos reunido por redes sociales, por mensajes a teléfonos que llevamos en las manos, entrepitos y coreando lemas como Juntos Podemos, el próximo parado que sea un diputado, recorrieron el centro de Madrid. Pero, ¿qué van a hacer? Por más que protesten, si no les entra en la cabeza que de otro modo se hunden económicamente y se llevan a todo el país. Entonces, no hay remedio. Si cae ese gobierno, el otro, el que sigue, va a tener que hacerlo. No les queda salida. Pero parte de la protesta, o de lo que está indignando más a la gente, es que dicen que no se le está tocando a ciertas áreas, lo que son la iglesia y a los grandes empresarios, sino que estas medidas están afectando principalmente a la gente pobre y a la gente de clase media. Y además se repite la historia ya conocida, por lo menos en México, tanto el gobierno español como ahora la Unión Europea, el rescate que proporcionan es para los bancos. O sea, las pérdidas de los bancos se las están supliendo. ¿Qué está pasando como el FOBAPROA, tú? Sí. Exactamente, tienen su FOBAPROA, pero allá apoyado por la Unión Europea, porque primero rescató el gobierno español y ahora refuerza la Unión Europea. Y por cierto, los latinoamericanos, principalmente ecuatorianos, no sé por qué razón haya tanta inmigración ecuatoriana, están saliendo de España porque no tienen ninguna oportunidad de empleo y están abandonando el país. Y lo malo es que España tiene una gran migración africana y ellos no tienen la opción ni de regresar ni de nada, porque si en España se están muriendo de hambre, en África están tantito peor. Pero fíjate que la presión que hay sobre Melilla, Ceuta, que son los puntos de entrada en África, ya no, ya se amanecieron con que ya no había negros del otro lado de la reja tratando de entrar. Y es que se corre la voz que ya no hay empleo. Y estaban, fíjate que parte de la crisis que tiene España, ellos son mucho menos habitantes que México y Estados Unidos y todo, pero todos esos trabajos de los que hablábamos en la mañana, los trabajos técnicos, los que son soldadores, los que son plomeros, todos ellos fueron desplazados por migrantes, que además el colmo es que los desplazan porque cobran barato, pero no tienen una idea clara del trabajo. Pero sí fueron desplazados los españoles en todo ese ámbito. Bueno, pues hay otro aspecto peor todavía, ahí te va. La crisis económica está obligando a miles de prosti que trabajaban en antros españoles a salir a las calles en busca de clientes, muchas presionadas por proxenetas y mafias que tratan de compensar la fuerte caída de ingresos en ese sector. Hemos detectado que la prostitución en la calle ha aumentado como respuesta al cierre de locales y la crisis. Las mujeres de la calle están diciendo que ganan con servicios hasta de 10 o 15 euros y que es un grave riesgo, no sólo para ellas, sino para los clientes. Los recortes están afectando a un sector muy vulnerable y la situación de muchas, así como transexuales, está empezando a ser dramática. Es que además el porcentaje de jóvenes menores de 30 años desempleados es brutal, es altísimo. Además se ha notado en Madrid la presencia de mujeres chinas que han abandonado su tradicional hermetismo como consecuencia de la crisis económica y se ha vuelto especialmente llamativa. Hasta hace poco las mujeres chinas eran explotadas únicamente en el seno de la comunidad y con gran discreción, pero ahora son mercancía sexual que se ofrece a toda la clientela como demuestran centenares de anuncios de ocasión que se publican en internet o con periódicos. Creo que el mundo entero va a entrar en crisis. Suicidios. En Israel un suicidio apenas este fin de semana por crisis económica. Nadie lo pensaría. Ellos tienen todos los recursos como para no sufrir este desequilibrio internacional. Sí, nadie lo creería. Entre sus recursos, sus creencias religiosas y su educación, su forma de apoyarse en la comunidad, no te dejan solo. La comunidad siempre te va a rescatar o te va a ayudar. A menos que desobedezcas o hagas algo contra la comunidad y ni siquiera algo grave con que tú te cases con una persona que no esté dentro de la comunidad es suficiente para que te repudie. ¿Qué no se dan cuenta que es todo el modelo globalizado lo que está causando esto? ¿Por qué los propios dirigentes mundiales no dan un paso atrás y empiezan a retomar el camino de las economías sanas? Cuando vienen a las reuniones esas como del GENOS, ¿qué? G20. No, les decían de manera muy horrible. O GENOS, ¿qué? G20. Todos quieren que sean los demás los que enderecen las cosas. Todos quieren que les perdonen sus propias deudas pero no perdonan las deudas de los demás como dice el Padre Nuestro. Bueno, además creo que la que está tronándole los deditos a todos es la canciller alemana la Merkel y la Merkel ha intentado imponerles criterios económicos por ejemplo a Grecia a Grecia le hizo una advertencia o lo haces como yo digo o quedas fuera queda fuera de toda ayuda de todo apoyo. Ella tiene la vuelta con los billetes pero interiormente no les gusta a los alemanes que estén dando su dinero para rescatar así hagan lo que hagan ¿no? Lo cumplan o no sus demandas entonces ella empieza a perder elecciones locales una tras otra vuelven a ganar los socialdemócratas y puede caer en cuestión de un año. Es lo que más propicia la caída de altos dirigentes mundiales la crisis Curiosamente lo que está demostrando esto es que el aislamiento de algunos países es positivo y si no que lo digan los británicos se negaron a la moneda se negaron a la integración y ahí la llevan van tranquilitos Bueno pero es que están acostumbrados a vivir así mira yo creo que el mejor ejemplo es Suiza que se adapta a todos los cambios y que se mantiene pero pues para que tengamos la educación la formación técnica y que hagamos productos como los suizos la autarquía la autarquía es la capacidad de vivir de tus propios recursos y pues si la tiene Suiza un poco Inglaterra pero Inglaterra tiene el petróleo del mar del norte que es una lanota y Suiza tiene un sistema bancario que es el corazón de su economía a esos no los truenan pero ni de chiste pero ve tú a saber cuántos este dineros estén ahí embarrados en crímenes en estafas en despojos con la maravilla de que de acuerdo con las leyes más o menos no tan recientes pero modernas en Suiza ellos ya protestan cuando se comprueba que un capital es ilegal y lo protestan para quedárselo como lo intentaron con la lana de Raúl Salinas de Gortari ellos tienen cuentas sobre todo en la segunda guerra mundial y de antes muertas y ya aplicaron una ley que si lleva tantos años sin ser abierta o tocada esta cuenta puede ser expropiada por el gobierno algunas reclamaciones han fructificado pero ¿cuánta lana habrá ahí que ya no tiene propietario? Toda la lana del mundo ese embargo que los va a beneficiar que los ha beneficiado y los va a seguir beneficiando pero producto de que de los nazis de los alemanes de grandes fortunas que decidieron conservarse ahí y que tal vez no quedó ningún sobreviviente de la familia nadie